Y ok, al parecer Whatsapp fue una de las primeras tendencias también del año que gracias a las nuevas políticas que tiene, pues muchos no la leyeron y al parecer están un poquito asustados de que les van a robar todos sus chats, todas sus fotos y no amigos, solamente déjenme decirles que la misma información que obtenía Whatsapp para sus negocios ahora lo utilizará Facebook únicamente pero, bueno, ya saben cómo es la raza, así que vamos a los mejores memes de Whatsapp Marzucan ver viendo cómo mi mamá me deja en visto en Whatsapp Esto ya no es divertido, es triste ¿Vamos por tacos? Sí, los de Whatsapp Lo logró señor, lo logré, lo logró, lo logró Yo viendo cómo todos se quejan de los términos y condiciones de Whatsapp y yo acepté sin leer nada Andas valiendo, verga Bueno, pero no se las pases a nadie Los de Whatsapp Es que todos creen que ahora les van a revisar sus chats Yo moviendo todo mi ganado de Whatsapp a Telegram Ya borré el Whatsapp cualquier cosa por la Ouija Yo quejan de los términos y condiciones de Whatsapp y yo le puse aceptar sin leer nada ¿Qué le pasa a ese estúpido? Entonces, ¿qué me da si ganó? No lo sé Lo que vos querás Maxucaritas Whatsapp escuchando mis audios cantando ¡Al toque, perra! Ah, ya entendí Las nuevas políticas de Whatsapp Datos de usuario Whatsapp Facebook Prácticamente es así No mames, que asco Ya eliminé Whatsapp Hay cualquier cosa Me mandan un bipazo ¿Así de fácil? ¡Sí! Mi novia ya me bajó No estoy embarazada Yo Los de Whatsapp Los de Whatsapp viendo como no hablo con nadie pero igual me conecto ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Max Zuckerberg y sus términos y condiciones de Whatsapp Mi papá dice que tú nos espías Él no es tu papá Miserable Todavía tienes el descaro de decir eso Cuando te dicen que al aceptar los términos y condiciones de Whatsapp te pueden controlar los mensajes Pero recuerdas que nadie te habla Eres grande, Drake Te preocupan los términos y condiciones de Whatsapp pero aceptaste los de Google Y sí Tan peores Eso de ser malo Me hace muy feliz Ah, pero Whatsapp tenía términos Eso no me lo esperaba Y a ver, ok Vamos a los... Creo que no los traje No me traje los saludos pertenientes al día de hoy ¿O sí? A ver, no No me los traje Pero bueno Ok, por aquí iremos acabando los memes de hoy Y pues nada Ya luego los traeré los demás saludos Que eran como 5 creo Y pues bueno Cuando quieran saludos solamente Dejen los comentarios en mi video Lo posible Pues lo pondré en uno de los videos También recomiendo que me sigan mis otras redes sociales Como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch TikTok y Discord Y pues bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Y ok Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video Te recomiendo que veas uno de estos 3 videos Y también te suscribas Me ayudas a llegar a la meta de los 100.000 subs Y pues bueno Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y pues bueno Espero que les haya gustado el video Y si es así Por favor comenten Compartan Y suscríbanse Porque siempre alegra el día Y pues bueno Nos vemos en la próxima Y adiós Y adiós